¿Qué tal, Walter? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, y felicitaciones por sumarte a esta convocatoria de María de Los Ángeles. Sí, la verdad que siempre suma apoyar estos proyectos tan lindos, de que la gente pueda sumarse a donar, y bueno, cuando hay causas que son realmente, que salen de corazón, bueno, uno siempre trata de acompañar, así que bueno, en este caso una bicicleteada es lo que, del palo mío, digamos, de lo que hice toda la vida, y bueno, lo que me da grandes satisfacciones, así que acompañar, no arriba de la bici en este caso, porque yo ya me bajé, pero bueno, apoyar para que puedan sumarse a cumplir. Sí, aparte una figura como vos, que se sume a esto, también potencia el evento. Sí, bueno, un poquito esa es la idea, compartirlo hoy en las redes sociales mueven mucho, y bueno, tratar de compartir un poco en las redes sociales, para que la gente, más allá de que se sume al evento, y que pueda venir a esta bicicleteada, pedalear y hacer un poco de ejercicio, también, bueno, que tenga la difusión que se merece, un evento de estas características. Este es el puntapié inicial para lo que va a hacer después en Mar del Plata, donde también se va a sumar Curuchet. Sí, bueno, estamos haciendo un relevo con Juan, lo que hicimos siempre, lo que nos dio la medalladora, y bueno, en este caso yo vivo en Buenos Aires, me toca hacer esta parte, y bueno, más adelante Juan seguramente se va a sumar allá, cuando hagan la segunda convocatoria de Mar del Plata, así que bueno, como dije, siempre está bueno apoyar al deporte, a la solidaridad de la gente, y bueno, y que poco se tenga, y tome la repercusión de lo que significa, ¿no?, donar, donar sangre, donar las médulas, todo, ¿no? Bueno, te saco un poquito de este evento, y te traigo lo que es tu vida privada, deportista reconocido a nivel internacional, trascendiste la frontera por tu actividad, por tu medalla olímpica, ¿cómo cambió tu vida después de la medalla? La verdad que nada, cambió significativamente en el deporte, uno tiene un poco más de reconocimiento a nivel deportivo, y bueno, ya después una vez retirado, me sumé, intenté ayudar a los atletas más jóvenes, ese es mi trabajo hoy, ayudar a los chicos a que tengan un camino más corto de lo que tuve yo para llegar a un logro, así que bueno, en eso estamos, tratando de volcar la experiencia, y de tantos años metido en el deporte, bueno, poder ayudar a esos chicos, como dije, está bueno y es satisfactorio, ¿no? Cuando vos te sumaste al proyecto de, bueno, buscar nuevos talentos, era una época distinta a la de ahora, ¿cómo vivís este momento? ¿Cómo vive el ciclismo este momento, con por ahí estas complicaciones económicas que se hace más difícil el trabajo? Sí, la verdad que bueno, es un deporte muy difícil, yo siempre comento que con una pelota juegan 22 y bueno, para juntar 22 ciclistas tenés que tener 22 bicicletas, y bueno, con el momento económico que es muy difícil, con los materiales para alta competencia que son todos importados, bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, el que tiene pasión, el que le gusta este deporte, siempre los primeros sponsors de los chicos son los padres, y bueno, y tratamos de apoyar para que, bueno, para que los que tienen ese sueño, como tuve yo de chico, de trascender, de poder representar a Argentina y traer medallas a nivel internacional, creo que hay que apoyarlos y bueno, y como dije, volcar la experiencia que uno tuvo para que, bueno, el camino se haga más corto. Bueno, Walter, muchísimas gracias a Bicicleteada, y después seguramente nos veremos en Mar del Plata. Bueno, cómo no, hasta luego, gracias. Bueno, Mari, buen día. Buen día, Gustavo, buen día. Bueno, a pesar del frío, se está juntando la gente y está tomando clima esta bicicleteada. Sí, sí, es temprano, la cita era a las 8, la convocatoria era a las 8, para poder hacer la foto y después largar a las 9, así que de a poquito están llegando los amigos. Bueno, contame un poquito, para todas aquellas personas que todavía no saben de qué hablamos, ¿en qué consiste esta juntada, esta bicicleteada hasta Luján? Esta convocatoria es para difundir, concientizar a través del deporte, como siempre, nada más que esta vez hacemos a través de una bicicleteada, y esta bicicleteada es el puntapié inicial para un evento que se va a hacer en Mar del Plata, porque este año se cumplen los 10 años de la carrera de Nahuel, como te habíamos hablado la otra vez, y bueno, esto es el puntapié para lo que se viene después en Mar del Plata el 9 y el 10 de noviembre. 9 y el 10 de noviembre en Mar del Plata. Exactamente, sí, es todo un trabajo de este año para convocar y para seguir difundiendo, y acompañando a muchos pacientes que están necesitando. Hoy compartí la imagen de Lautaro, vos sos testigo de Lauti, que estuvo participando en varias ediciones de la carrera, volvió a recaer y, bueno, está esperando un trasplante. La idea de estos eventos es eso, difundir y concientizar y hacer entender que con un poquitito de tiempo podemos salvar muchas vidas. Bueno, acá está Andrés Parado, vamos a llamarlo, porque se hace el sota, no quiere salir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, ¿qué esperás de esta bicicleteada? ¿Por qué te sumaste? Bueno, primero que es la tarea que viene realizando ella ya hace 10 años, llama un poco a seguir convocando a todo esto y seguir dándole más fuerza, ¿no? Esta vez, en vez de carrera, quizás una bicicleteada para ir sumando algo que se va a hacer más adelante en noviembre, como dijo ella, ¿no? Bueno, y a su vez también le da posibilidad a otro tipo de gente que se quiera sumar, porque muchos por ahí no corren, pero andan en bicicleta. Entonces, esta es una buena posibilidad también para sumarse. Sí, y para seguir, en todo caso, sumando más deporte, que es el fin de todo esto, ¿no? Sumar deporte, salud y concientizar sobre muchas cosas. Esto es mínimo, digamos, el llamado que se puede hacer y ayudar a mucha gente. Bueno, Mari, para cerrar, porque ya está, bueno, llegando la gente, estás organizando todo, ¿cómo va a ser? Estamos aquí en la calle Martín Fierro, a la entradita de Parque del Luar, de acá van directo hasta la Basílica. De acá vamos haciendo por ahí algunas paradas técnicas, que serían, creo que en Moreno, en Rodríguez y, bueno, y después directamente a la Basílica. Allá nos van a estar esperando pacientes, algunos pacientitos que van a ir con su familia y, bueno, dentro de un ratito también se suma a Walter, Walter Pérez, ciclista olímpico, que es parte también de lo que yo te decía de Mar del Plata. La movida allá de Mar del Plata. La movida de Mar del Plata. Él nos acompaña para dar acá el inicio de este evento que se va a hacer en Mar del Plata y allá nos va a recibir Juan Kuruchek, el compañero de... El compañero de él, sí, bueno, los dos medallistas olímpicos. Los que se quieren volver en bicicleta van a volver y los que no vienen en tren. Los que quieran volver pedaleando pueden volver pedaleando con los amigos o, si no, el tren, el Sarmiento. Bueno, Mari, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Andrés, suerte. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Los esperamos, ¿eh? Gracias.